Música Vamos a agradecerle primero a Dios y luego a aquellas personas que Dios puso como herramienta para que eso se lograra Damos la gracia al ingeniero por haber terminado esta obra Que Dios ha utilizado a nuestro querido síndico Kelvin Cruz De verdad que nos sentimos agradecidos por pensar en esta comunidad Mucha gente la ve alejada y quizá no quiere invertir, pero usted ha pensado y eso vale mucho para nosotros Yo sé que la Loma de los Salmontes le queda lejos a muchas personas Yo sé que la Loma de los Salmontes quizá mucha gente solo la ve como un instrumento político cada cuatro años Pero para este Consejo de Revidores y para nosotros como alcalde La Loma de los Salmontes estuvo en la primera fila de la agenda del Ayuntamiento de la B Sepan ustedes que cuentan con un Ayuntamiento que estará siempre pendiente a Loma de los Salmontes Y con un equipo de trabajo que siempre, siempre será un honor trabajar por ustedes y por su comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!